Bueno, pues está a punto de comenzar ya la recepción de sus majestades los reyes magos a los niños y las niñas de Segovia que se han dado cita aquí en la plaza de la artillería después de este espectáculo de luz y sonido que acabamos de presenciar aquí a los pies del acueducto. Y como ven los pajes de sus majestades van a tener bastante labor durante toda la tarde noche, más bien la madrugada de esta noche mágica de reyes y está como todo ya muy preparado para recibir, como les digo, a los niños y niñas de aquí de Segovia. Majestad, un último mensaje para los niños de Segovia. Que no os man tranquilos que mañana estarán los regalos todos en sus casas. Muy bien, muchas gracias y bienvenido a nuestra ciudad. Las palabras del rey Gaspar Melchor, ese último mensaje para los niños. Que sean muy felices, a dormir pronto y que esta noche tenemos que ir a las casas. Gracias, majestad. También a recuperar fuerzas porque la tarea que tienen durante toda esta madrugada es muy importante, pero no han parado de entregar caramelos, de escuchar esos mensajes de los niños y niñas que estaban durante todo el recorrido de la cabalgata de este año 2024. Y ahí ven al rey Baltasar recepcionando a una de las primeras niñas en subir a este escenario. Vamos a escuchar esas palabras del rey Baltasar y ya bajaremos del escenario. Baltasar, ese último mensaje para los niños y niñas de Segovia. Que estudian bien y que respetan a sus padres y a sus madres y que comen bien para crecer. El futuro de este país está en sus manos. Gracias. Muchas gracias. Las palabras, como les decía, del rey Baltasar junto con Melchor y Gaspar ya recorriendo en apenas unas horas las calles de la ciudad de Segovia de toda la provincia llevando esos regalos que les han pedido los niños y que van a hacer que mañana al levantarse esas sonrisas sean las protagonistas del día de los Reyes Magos, del día de la Epifanía, ya saben, mañana día 6 de enero.